Música 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 Nunca era cuestión de esperanza No es mierda que no entiende la verdad Días que volví porque te amo Volví porque te quiero Estar con tu calor Si insistiera vencer lo que pasó No fue que me aceptaste otra vez Ni tuya vida Ni tuya vida No te llames de mi amor Mi primer día misterio La noche nos amó Es que es tan importante Su vida nace Sobre la cama Si venía a discutir Que la noche nos amó Es que es tan importante No te llames de mi amor 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 ¿Me vale igual? ¿Cocolata es niña o fresa? ¿Cocolata es niña o fresa? ¿Cocolata es 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 fresa? Ya no hay nada de ti, no hay nada de ti Es una obra, que yo he estado frío Nada más veo, que suelo y conmigo Están quietos conmigo, no hay nada de ti Me tengo en la voz